El jurado de los premios Fundament We Care You ha decidido que el premio de I más D más I del año 2014 debe ser para AstraZeneca España. Recoge el premio Guillermo de Juan, director de la Universidad de AstraZeneca. Distribuidas autoridades, señoras y señores, miembros del jurado, muchas gracias de corazón por este premio. Es un enorme placer recogerlo en nombre de todo el equipo de AstraZeneca. A mí me gusta decir que cada empleado de AstraZeneca llevamos un científico dentro. Y llevamos un científico dentro porque sabemos lo que hace la ciencia, el poder de la ciencia y cómo la ciencia mejora la calidad de vida de las personas. Y eso es nuestro impulso hacia adelante, el tener claro que este poder que tiene la ciencia es parte de nuestro ADN como compañía. Y en este sentido, para nosotros la investigación realmente es mucho más que un compromiso, es un compromiso irrenunciable. Y por tanto, este compromiso irrenunciable se fructifica de muchas maneras. Se fructifica durante el año 2014 y en adelante y en toda la historia de AstraZeneca a través de un inmenso esfuerzo e inversión en recursos y esfuerzo de personas en desarrollar medicamentos innovadores. Y también un inmenso esfuerzo de recursos y esfuerzo de personas en todo lo que es buscar también alianzas estratégicas en el ámbito de la investigación, tanto con colaboraciones con otras compañías biotecnológicas como también con otras entidades o institutos de investigación. Y un ejemplo de esto fue recientemente, en el año 2014, el buen acuerdo de colaboración estratégica que formalizamos con nuestra compañía, con la compañía Almiral en España, para todo lo que es el desarrollo de fármacos de innovadores en el ámbito respiratorio. Eso, en definitiva, lo que supone también es un compromiso de AstraZeneca de seguir apostando por la investigación en España. Y nada más, es aportar ciencia a la sociedad y seguir siendo una compañía comprometida con los pacientes. Es un gran honor para mí y de corazón muchas gracias. 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 Gracias.